Ah, bueno. ¿Y en sus tiempos cómo votaban las mujeres? Uy, ni pensarlo. En mis tiempos no votábamos. Y mucho menos podía una mujer ser candidata para algo. ¡Qué injusto! Si hombres y mujeres somos ciudadanos por igual. Hoy, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Las diferencias enriquecen nuestra vida diaria y las mujeres a la democracia del país. Instituto Federal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¡Gracias!